En Los Cabos se realizó el foro Sumemos Causa Ciudadanos Más Policías, encabezado por la organización Causa en Común, con el fin de presentar un diagnóstico de la seguridad que prevalece en la entidad. Cómo mantenemos a un Estado que ha sido muy seguro, que tiene muy buena visión hacia el exterior, hacia otros países y adentro de la República, y al mismo tiempo pensamos en cómo preparamos mejor a nuestra policía. Creo que ese es el reto que tiene en este momento el Estado. En este foro estuvo presente el gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, quien informó que en Baja California Sur solo el 38.46% de los policías han sido evaluados y dijo que está en proceso la apertura de un centro de control y confianza. El Estado ha avanzado fuertemente en lo que es la evaluación de control y confianza, quienes vienen un poquito más rezagados son los ayuntamientos, provocado por la misma falta de recursos para poderlos mandar a evaluar. Asistieron autoridades estatales, municipales, relacionadas con el sector de la seguridad, así como el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, quien habló del programa de certificación de control y confianza. El tema de la certificación de los policías en la control de confianza es un tema nodal, es un tema fundamental, para que cada vez tengamos mejores resultados es necesario que la ciudadanía confíe más en sus policías y para que confíe en ellos tienen que ser cada vez elementos más profesionalizados y es lo que se está buscando. En diferentes ponencias se habló de la importancia de que todos los policías estén evaluados y que en cada entidad exista un centro de control y confianza. Tenemos que hacer un esfuerzo sostenido de la ciudadanía y de las autoridades en construir confianza. Sin confianza no podemos tener seguridad y con parte de la construcción de confianza necesitamos el proceso de control de confianza en las instituciones policiales. De acuerdo con las estadísticas, el Sistema Nacional de Seguridad en México se registran 531 mil policías, de los cuales 295 mil son del ámbito estatal, 166 mil del municipal, 49 mil de la Policía Federal y 19 mil de la Procuraduría General de la República. Y el próximo 24, 25 y 26 del presente, es decir, estamos hablando la semana próxima, ya estará que hay gente del Centro Nacional de Control y Acreditación para dar la certificación correspondiente. En Baja California Sur, solo el 39% de los policías han sido evaluados y ha sufrido incrementos en delincuencia de hasta el 13%, aunque mantiene el segundo lugar nacional en combate a la corrupción. Hemos venido trabajando y bajando índices muy importantes y bueno, estamos trabajando actualmente en un proyecto que nos permita ahora sí que concientizar a todos los subcalifornianos de que no se dejen sorprender.